Si ya no eres señorito, eso no es problema Y si me hiciste en la casa de ella, no es problema Si el papateco y yo es no, quizás no sea un problema Pero si el condón se rompió, eso sí es un problema Si siempre corres bicicleta, eso no es problema Si estás borracho y algo ciego, tal vez no es problema Si falta una pieza en la bicicleta, no es problema Pero si acaso es el asiento, eso es un problema Ay, 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 qué problema Ay, 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 we say G, qué problema Check this out El problema es levantarme en la mañana en morrao Que los guardias estén tirado y el dispensario cerrado Meterme la mano al bolsillo y ver que estoy pelado El party por la noche cancelado El problema es que se acabe el hielo parrón Y en el corillo vaya un cabrón babiando el blon No es un dilema, eso es un problema El problema es que se vaya la luz Y la comida a mí me den de ensalada namur Si la vida es una, según tú El problema sería que la mía es un déjà vu El problema es que me gusta esa nena El problema es su cuerpo de sirena Me dicen que la chama se hizo completa Ahora el problema es que no me atrevo a morderle una Qué problemón Y dice Ay, 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 qué problema Ay, 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 qué problema Esto al garete We say G Al garete Qué problemón Papi, esto sí que es un problema Dímelo misma Si quieres ser un buen hombre en tu vida Eso no es problema Si quieres ser recto y derecho Eso no es problema Si quieres ser siempre sincero Eso no es problema Y si te metes a político Ahí está el problema Ja, ja Ay, 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 qué problema Ay, 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 qué problema Al garete Ay, 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 qué problema Ay, 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 qué problema Desde el salón de los Ravlien We say G Al garete Así mismo andamos al garete Ja, ja, ja Ay, 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 ay